El mandatario seccional ha venido liderando una serie de recorridos por las rutas que incluirá el evento ciclístico, que reunirá a miles de pedalistas recreativos de la región, el país y el mundo, con salida desde el emblemático puente provincial de Bucaramanga hasta el paradisiaco embalse del Topocoro, pasando por la carrera novena, la calle 36, la carrera 27, la autopista Girón-Lebrija y finalmente el espejo de agua. Nos estamos preparando para el reto Movistar el próximo 4 de septiembre, que inicia aquí desde el puente la novena y va hasta el imponente embalse de Topocoro, uno de los espejos de agua más grandes del país, son dos categorías, la primera de 110 kilómetros y la segunda 76, así que los invito a entrenar y sobre todo a inscribirse para participar en el reto Movistar. De tal manera que el próximo domingo 4 de septiembre habrá varias restricciones viales en la región, empezando en el centro de Bucaramanga entre las 5 y las 7 de la mañana, en un vasto perímetro comprendido entre las calles 36 y 70 y las carreras novena y 27, además de la vía Barranca-Bermeja entre Girón y Lebrija entre las 6 de la mañana y las 2 y 30 del mediodía. Las personas deben ingresar al sitio web www.larrutacolombia.com slash retomovistar, allí encuentran toda la información, el botón de registro, deben pagar 350 mil pesos y lo hacen individual, tenemos unos paquetes de grupos con los cuales cada persona paga 300 y quedan inscritos, seleccionan su categoría, vamos a tener dos rutas, 110 kilómetros y 75 kilómetros. El reto Movistar contempla varias categorías y distancias para ciclistas principiantes y avanzados. Gracias por ver el video.